El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, quien ayer ha presentado su renuncia. Sin embargo, la autoridad ha señalado que tras las repercusiones que ha generado la misma y también el rechazo de la bancada del movimiento al socialismo, aún estaría en duda el día de hoy, se reuniría con el presidente Evo Morales, a quien lo ha llamado como su hermano y que podría reconsiderar esta determinación. Recordemos que la autoridad ha señalado que ha presentado su renuncia irrevocable al curul como senador del Estado debido a motivos familiares. Muchas circunstancias se han presentado tras conocer esta información. Cuando se supo de la renuncia irrevocable de José Alberto Gringo González, muchos de los senadores, pues bueno, quedaron literalmente con la boca abierta. Pero ya en la noche logramos conversar con él en una conferencia de prensa, esta justamente, en la que hemos podido advertir que todo dependerá, pues bueno, de acuerdo a lo que suceda hoy, cuando de pronto pueda llegar a conversar no solamente con el primer mandatario, sino con el vicepresidente. Hay muchos movimientos sociales, existen también algunos parlamentarios, asambleístas, que le han solicitado también a través de una conferencia de prensa que pueda reconsiderar esta postura y que rechacen, obviamente, la renuncia de esta autoridad de la Asamblea. De todas maneras se va a conversar, el vicepresidente tampoco ha descartado que Alberto González vaya a asumir otras funciones en el gabinete ministerial del presidente del Estado. De todas maneras, de todas maneras, hoy será el día clave, como bien lo decía Vania y Héctor, para ver la posición final de Gringo González. Una ficha clave dentro del movimiento socialista. Si no de alguna, estamos hablando del tercer hombre más poderoso del país, después del presidente Evo Morales, vicepresidente, está el denominado Gringo González, así es como se lo llama ya desde que realizaba periodismo, un comunicador. Asimismo, también debemos recordar que en la gestión de González se ha destacado por la austeridad. No utiliza smartphone, no emplea los vehículos oficiales, por ejemplo, dos que son designados a su autoridad. Por otro lado, también recordemos que no cuenta con seguridad especial, solamente con tres efectivos policiales que cuidan la puerta al ingreso a su oficina. No así con edecanes como lo establece el reglamento. Sí, José, yo recuerdo muy bien a José Alberto González por las interesantes conferencias de prensa que él brindaba para explicar ciertas cosas. Ustedes recordarán una o dos, el tema, por ejemplo, de la gasolina, el tema de, ustedes recordarán cuando en alguna oportunidad apareció con una pollera, por ejemplo, cuando apareció con dos hamburguesas, o sea, es realmente muy característica su manera de presentar cierto tipo de explicaciones. Después de varias especulaciones sobre el motivo de la renuncia del presidente del Senado Nacional, Alberto González, fue la autoridad que dijo que por motivos familiares deja el cargo de forma irrevocable. Me gustaría estar con mi familia para estar feliz, tranquilo. Afirmó que es duro el trabajo, pero que sabía lo que afrontaría al asumir este reto político, pero que ahora es el momento de darle el tiempo a su familia. La carta fue presentada a primera hora de este martes en horas de la tarde, pero tuvieron que pasar unas cuatro horas para que exista la posibilidad de quedarse en el cargo, si así el presidente Evo Morales se lo pide. Presidente, hasta esta tarde todo le apuntaba que la renuncia es irrevocable y que usted habría dejado el cargo, pero una vez que lo has escuchado a los parlamentarios decir que lo piense, que retire su carta, y que ahora le escuchamos decir que el presidente Evo va a hacer precisamente una reunión con usted, si él le dice textualmente, gringo González, te quedas, ¿usted acepta o no? Que me lo diga, pues, ¿no? Afirmó que esperará la llegada del mandatario para concretar su renuncia, todo esto ante el pedido de la bancada del Movimiento al Socialismo, quienes le hicieron entrar en duda a su decisión. A raíz del pedido que han hecho los compañeros de la bancada, que una vez más agradezco, pues seguramente mañana lo conversaremos, ¿no? Con calma. La decisión ya estaba tomada antes del 6 de agosto, porque usted no participó en los actos, no fue la parada. No viajé porque tuve un problemita de salud, por esa razón no estuve en Potosí, pero después nos reincorporamos, estuvimos atendiendo la inauguración de la Casa del Pueblo, hemos estado en Conalcán, cumpliendo hasta el último minuto nuestra responsabilidad. ¿Por el momento se ratifica en su carta de renuncia? Yo voy a charlar con el Evo, voy a charlar con el Álvaro, que son mis compañeros, mis hermanos. ¿Ningún pedido va a hacer retroceder la carta de renuncia? Lo vamos a conversar mañana, no me hagan anticipar lo que va a pasar mañana. Quiso ingresar en mayores detalles y regresaría a otro cargo del Estado, y que eso se definirá. Más adelante, por el momento, espera una reunión con el presidente del país. Lo vamos a conversar mañana, seguramente nos vamos a reunir con el presidente Evo, con el vicepresidente Álvaro, con quien está en una relación excelente, o sea, el Evo es mi hermano. Pero si va a volver al gobierno, si uno lo invita el presidente Evo Morales. El Evo es mi hermano. Lo que él decida entonces usted hace caso. Lo discutiremos. La reunión con el presidente Evo Morales aún no tiene hora, pero Gringo González, conocido así, se despidió de la Asamblea Legislativa, acompañado de la presidenta de la Cámara de Diputados. Pero hay duda todavía en que deje el cargo. No se van a librar así nomás de mí, compañeros. ¿Qué quiere decir? Que todavía no va a dejar el cargo posiblemente, no es nada seguro. Mañana lo conversaremos. Muy bien, hoy conoceremos justamente la respuesta, pero vamos a cambiar de tema y hablar de algo también que es muy importante, porque un día de lo que es la festividad de San Roque, le vamos a mostrar cómo los desechos de nuestras mascotas son parte de nuestras calles y parques. El Consejo Municipal de La Paz trabaja en una norma para obligar a las personas a recoger el excremento de sus perros y gatos. Qué bien, de verdad, qué bien. Esta es una normativa en muchos países, en Europa, en los Estados Unidos, que se debe cumplir a rajatabla. Esto por cuidar el medio ambiente, por darle un mejor aspecto a estas urbes. Y me parece una excelente idea. Así uno tiene que salir con su bolsita y inmediatamente, bueno, pues el perrito hace sus popotas, hay que recoger. Es una de las ideas. No, bueno, sí, es importante. Y usted en casa, a ver, pregúntese, haga un autoanálisis, ¿no? Usted recoge los desechos de su mascota, pues que su mascota está paseando y se hace al loco, como diríamos, ¿no? Entonces, es importante que reflexionemos, ¿no? Pero, qué lástima, Juan Pablo, Héctor, Bania, que tenga que ser por norma, por ley, cuando esto debería partir por parte de nosotros, sin necesidad de que nos lo obligue la ley. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuidar el medio ambiente. Sí, y ahora todo pasa por la responsabilidad que asume una persona cuando tiene, evidentemente, su mascota. Muchas de las personas que tienen una mascota, evidentemente cumplen, van con la bolsita y recogen las heces de su mascota. Pero hay otras que le ven indiferente. Y eso pasa, supuestamente, por la responsabilidad, insisto, al momento de adquirir una mascota. De todas maneras, la alcaldía quiere normar. Vamos al siguiente reporte sobre este aspecto de, por supuesto, obligar a las personas que alcen las heces de sus mascotas. Bueno, ustedes sabían que hay unas empresas, unas veterinarias, por ejemplo, en Europa, que le colocan unas bolsitas que... Especiales, ¿no? Exacto, son bolsitas especiales que se prenden al cuerpito del animal. ¿Y como bañales? Algo así, algo así. Y es súper interesante. Vamos a conocer, entonces, esta propuesta que la tiene el Consejo Municipal de la Paz. Impresionante, ¿no? Ese es el panorama al que lastimosamente estamos acostumbrados. Los desechos de nuestros animales son parte de nuestras calles, plazas y parques. Más la educación, porque, ¿sabes? Estamos en una ciudad maravilla, como se dice, ¿no es cierto? Debemos ser limpios, ¿no es cierto? Pues hay señoras también que son, digamos, muy respetuosas. Salen con sus animales a sus casas, hacen pesitos, se ensucian, lo alzan con nilón. Bueno, punto alto para ellas, ¿no? Las heces fecales están durante varias horas bajo el sol, la lluvia y viento. Con el pasar del tiempo, se desintegran y se vuelven en polvo. Esto contiene diferentes parásitos que pueden provocar afectaciones al estómago e intestinos. Incluso pueden ocasionar la pérdida de la vista. Llegamos hasta el Parque de las Mascotas, ubicado en la Plaza Olivia, en pleno centro de la ciudad de La Paz. Como usted puede observar, este es uno de los muchos anuncios que se tiene en la plaza sobre qué es lo que deberían hacer los dueños con los desechos de sus animales. A pesar de esto, se tiene heces fecales en el lugar y en estos que son los contenedores, no se encuentra ningún desecho en bolsa y solo se tiene plásticos, papeles, chupetes, cigarros, pero ninguno de lo que mencionamos. Tener un perro no es solo darle de comer y jugar. Con él debemos ser responsables de recoger sus necesidades y desparasitarlos. La mayoría de las personas asegura que hace eso y otras más sinceras aceptan que no. Todos esos desechos en la calle, ¿tú llevas bolsita o no? No, no. Más que todo en los parques, en los jardines, así. Ya. Mucho. ¿Crees que se debería llevar, que deberíamos llevar todos los que tenemos mascotas una bolsita en la mano para los desechos de nuestros animales? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no lo llevas tú? Tal vez porque me olvido y no, mucho tiempo no estoy pensando en eso. Y un ratito sale conmigo. Ah, con una bolsa, si haces un desecho ahí, agarra una bolsa y llevarlo al asurero. Pero sin duda, todos coinciden en que deberíamos mejorar en este aspecto. El llevar una bolsa de plástico adicional debería ser una costumbre cuando sacamos a pasear a nuestros animales. Un estudio revela que debería existir dos perros por cada diez personas, pero en nuestro país habrían cinco por cada diez. Solo en una jardinera de la avenida Bush le vamos a demostrar cuántas heces fecales logramos encontrar. Acompáñenme. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Llegamos hasta media jardinera y logramos encontrar 15 heces fecales de animales como perros y gatos. Es por lo que ahí se puede evidenciar que las personas no recogen los desechos de sus animalitos. Y eso es solo una muestra. La jardinera de la avenida Bush es desde el parque triangular hasta la plaza Villaruel. Imagínense cuántas heces fecales podemos encontrar en el lugar. Y eso sin contar las plazas, parques y zonas periféricas. Seguramente tendríamos toneladas de excremento. Lamentablemente la gente no lo comprende, deja siempre para el otro o para la persona que viene a barrer. Y eso no es posible. Cuando yo decido tener un animalito tengo que saber que tengo responsabilidades. Y una de las responsabilidades es levantar la caquita de la manera apropiada, adecuada, un papel periódico o una bolsita. En lo posible el papel periódico es mejor. El Consejo Municipal de La Paz trabaja la ley 239 en beneficio de las mascotas. La norma prevé regular la venta de animales además de la castración. Su aprobación será en 30 días aproximadamente. Por lo que a partir de su promulgación los dueños de animales estarán obligados a recoger las heces de sus perros o gatos. Caso contrario tendrán multas. Que en La Paz se va a comenzar a sancionar a la gente que deja las caquitas de los perros. Es tu derecho tener el animalito pero es tu responsabilidad levantar la caquita de tu animalito. Además la concejal detalló que una vez se apruebe la norma las personas podrían denunciar a sus vecinos. Que no levantan el excremento de sus animales. Pero antes de hacer eso debemos dar el ejemplo. Recuerde llevar una bolsa antes de salir con su peludito. No le costará nada. Ayudemos a mantener nuestra ciudad limpia y evitar enfermedades. Seis de la mañana con trece minutos. Recordemos de que el día de ayer se registraron conflictos en la ciudad de El Alto. Primero padres de familia que exigen que quieren una plaza para que sus hijos realicen el servicio premilitar. Protagonizaron una vigilia. Posteriormente intentaron bloquear las calles de este lugar. Hubo amagues de enfrentamientos entre los choferes de los minibuses y estos padres de familia. ¿Qué ocurre ya en la ciudad de La Paz en el Estado Mayor? Víctor Hugo Rojas se encuentra en este lugar. Víctor Hugo, buenos días. Cuéntanos el panorama desde este lugar, por favor. ¿Cómo estás, Vania, amigos de todo el país? Bien, y ayer le mostrábamos que los padres bloquearon en realidad y se enfrentaron a transportistas como a ciudadanos. Hoy el panorama en la sede de gobierno, acá en la zona de Miraflores, en lo que son las puertas del Estado Mayor, el panorama no es muy diferente. Si bien hay bloqueos, si bien la circulación se está dando con total normalidad, pues acá también se ha instalado una vigilia por parte de estudiantes que están buscando un cupo para lo que es el servicio premilitar. No solamente los jóvenes, también los padres, pues han pernoctado en este sector, hay vehículos que han servido pues para tal efecto. Y ahora nos vamos a sumar a un lugar donde se están tomando listas a esta hora de la madrugada para saber si es que han dormido o no han dormido en este lugar. Señora, buenos días. ¿Tomando una lista para el cupo a la premilitar? No, estamos recartando la lista que ya teníamos desde ayer, porque el comandante ayer nos los ha firmado. Donde usted puede ver su firma, el comandante Gutiérrez ha firmado. Justamente toda la noche hemos dormido, nuestros hijos están así en el suelo, han dormido nuestros hijos. Estamos muy apenados y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Puede mostrar la firma de la autoridad militar? Sí, con el comandante Gutiérrez, esta es, y esta es también. Una lista, ¿cuántos estudiantes o cuántos jóvenes han? Teníamos 78, pero ayer anoche se pusieron mal y se fueron, y casi 70 estamos aquí ahorita. ¿Cuántos cupos le han dicho que hay? ¿Sabe qué? Cupos para varones ya no hay, efectivamente, pero hay cupos de damas, donde el comandante se ha comprometido a hacer el cambio con el comandante del alto. En damas hay 92 cupos, nosotros solo estamos pidiendo eso, que nos habiliten eso. El comandante a las 3 de la tarde se comprometió que iba a salir a las 5, llegado es, no ha salido. Hemos tenido que bloquear de eso de nuevo. Y después nos dijo que iba a mandar, iba a hacer solicitudes, que para aquí se queden un tanto, nos deriven a otro tanto, pero con una carta de él, con una lista firmada por él y con su ficha. Pero llegado el momento no hay, mire, señor. ¿Cuántos cupos se han habilitado acá en el Estado Mayor para varones? Se han habilitado, según el comandante, 400, pero mire, son 20 unidades que están acá. ¿Cómo puede desde 20 unidades haber solamente 400 cupos? ¿Dónde van a entrar los demás entonces? Ahora, ayer hemos pedido y todos, que nos den la libreta de inhábiles. ¿Qué nos dijo? Que tienen que tener 18 años. Y en el requisito está que tengan 16 a 17 años. Entonces, ¿dónde quedamos? Esa es nuestra pena. Muy bien, ahí está. Y las preocupaciones de los padres, al igual que de los jóvenes, que quieren ser parte de lo que es la pre-militar. Y como tú puedes ver, frazadas, cartones, algunas banquetitas, periódicos, están sirviendo para que los jóvenes hayan pasado la noche. Entendemos que todavía está haciendo frío acá. Y jóvenes con sus padres, pues, han dormido acá, Bania, y es lo que se está viviendo. Por esta situación del pre-militar, que en el último escalafón no ha terminado todavía y que tampoco se habría convocado ya de una vez, de manera oficial, a la pre-militar para este nuevo grupo, Bania. Bueno, y estamos viendo las imágenes. Padres de familia muy abrigados, sus hijos también. Carpas que se han habilitado incluso en este sector. Pese al frío, están haciendo vigilia. Quieren un cupo para que sus hijos hagan el servicio pre-militar. Gracias, Víctor Hugo. Cualquier momento, retornamos contigo. Tenemos mucho más en Al Día. Seis de la mañana con dieciséis minutos. E inmediato el contacto con nuestro compañero de trabajo, Martín Colque, desde Cochabamba. Porque todavía hay mucho de qué hablar con respecto a la festividad de Urcupiña. Si no estoy equivocado, Martín, hoy se lleva adelante la misa. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Y evidentemente hoy es día de fiesta. Es el día central de la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Y a las once de la mañana se va a realizar la misa principal en la parte externa del Templo de San Ildefonso. No se ha confirmado aún la presencia del presidente Evo Morales. Se lo ha invitado y se aguarda que esté presente. Además, él mencionó el fin de semana que podría estar en estos actos. Así que aguardamos aquello. A esta hora de la jornada ya hay bastante movimiento. En esta que es la carretera a Quillacoyo. En el kilómetro cinco nos encontramos. Y hay muchísima gente que ya se dirige justamente hasta este municipio. Hay que remarcar que ayer terminó la entrada folclórica cerca de la medianoche. Y también con algunos elementos en la noche, matices, como el hecho de que se cortó la luz en la parte sur de Quillacoyo. Que lo perjudicó de alguna manera también el desarrollo normal de la fiesta. Porque la población que estaba en el recorrido, en la avenida Martín Cárdenas, por lo menos, tenía que alumbrar con los celulares. Por ejemplo, el baile de los que estaban en ese momento ingresando en esta parte del recorrido. Pero son parte de los matices que ha tenido, obviamente, la entrada folclórica que ayer ha concluido. Hoy hay una segunda jornada donde también los grupos ingresan nuevamente desde tempranito. En el segundo día de la festividad de la Virgen de Urcupiña, Héctor. Bueno, hay que recordar que dentro de toda esta festividad, lo importante es esa reconciliación con la Virgen de Urcupiña. Muchos la consideran milagrosa, pero también se han registrado algunos excesos. Inclusive las autoridades han llegado a intervenir camiones cargados de bebidas alcohólicas. Bueno, eso nunca se deja de lado lastimosamente. Gracias Martín. Cualquier momento estamos de retorno contigo. Muy bien, pero nosotros tenemos mucha más información para compartir con ustedes en las próximas tres horas. Quédense con nosotros, por favor. A continuación, las 10 de al día. Nuevamente vamos a hablar de los riesgos de las redes sociales, principalmente del Facebook. Porque un hombre intentaba captar a sus víctimas menores de 13, 14 años para obligarlas a tener relaciones sexuales. Esta historia es bastante llamativa y debe llamarnos la atención también a toda la población para tener mucho cuidado con qué personas tomamos contacto. Usted puede ver en las imágenes este operativo y en el momento en el que se encuentra a este hombre cometiendo el ilícito. Esa persona que usted ve en las imágenes tomó contacto con él ya en una primera oportunidad. Ellos habían concedido y a cambio de dinero esa persona habría accedido a tener relaciones sexuales con este hombre. Ya después él mismo le exige la devolución de este dinero. Él dice que son 2 mil bolivianos. Cuando ella no tenía las posibilidades de devolverle este monto de dinero, ¿qué hace? Este le dice y le obliga a que contacte a menores de edad de 13, 14 años a través del Facebook para que procedan a tener relaciones sexuales con ese hombre. Ha sido ya aprendido por la policía, quien lo ha trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. No solamente se habla del Facebook, sino también del WhatsApp. Este hombre habría tenido grupos de espacios dirigidos a la pornografía. Y la recomendación dentro de esto es a los chicos, a los muchachos, chicas y chicos, menores. Siempre tengan en cuenta que ingresar a este espacio virtual al mundo de las redes sociales es peligroso si no tienen a un adulto que esté realizando la supervisión. Y chicos, no se les dice por molestarlos, por ese momento quizás cargarlos un poco. No es por eso. Es por estos casos. Porque hay gente que se aprovecha de la inocencia. Si hay gente mal entretenida que se dedica a este tipo de cosas. Y lo que nosotros queremos es que puedan disminuir los delitos que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con la captación de menores. A continuación vamos con el informe de Federico Camacho. Este hombre fue aprendido tras ser descubierto pretendiendo captar a menores de 14 años, esto con el fin de aparentemente explotarlas sexualmente. Según investigó la policía, el hombre de 30 años procedía a pedir a jovencitas que puedan captar a menores entre los 13 y 14 años. Sí, inicialmente han tenido un acercamiento personal a través de una tercera persona. Pero una vez que se ha realizado esto, él utiliza la red social para poder coaccionar y para poder amenazarla y pedirle que consiga a menores de 13 años de edad y justamente realizar otro tipo de actividades. Es así que se logró identificar este caso. Afortunadamente ha habido una intervención oportuna tanto de la familia como de la policía. Se ha logrado dar con el paradero de este ciudadano, donde se ha identificado otro tipo de actividades más que están vinculadas a la pornografía. El hombre fue aprendido la mañana de este martes en el mediación este denominado reloj de la vita, cuando una de las jovencitas condujo a la policía hasta el presunto tratante, quien en el momento de ser detenido afirmó que le debían dinero. Ahora el hombre será procesado por dos delitos, tráfico y tráfico de personas y también pornografía. Le damos la bienvenida a la mejor revista del país. Sí, la revista al día. Quédense con nosotros porque tenemos música, cocina, entretenimiento, baile, información desde exteriores con nuestras unidades móviles. Martín Col, que desde Quillacoyos continúan las actividades justamente por la festividad de la Virgencita de Urcupiña. Víctor Hugo Rojas con toda la información que se presente desde la ciudad de La Paz. Y también estaremos desde los mástiles del estadio en la zona de Miraflores para compartir con ustedes. Aproxímesen. ¿Quieren bailar? ¿Quieren hacer un poco de ejercicio? Nosotros les vamos a enseñar una rutina que a usted le va a gustar. Nosotros ya estamos listos y prestos para darle toda la información. A continuación, los datos del tiempo junto a... ¡Aquí Guadal! Desde el Centro de Comunicaciones de Aquí Guadal, les saluda Carusca Matos Horta con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. En esas últimas 24 horas, algunos lugares han visto un incremento de nubosidad. Tenemos un sistema frontal cercano de nosotros, entonces dándonos un poco más de nubes y también dándonos un poco de aire más frío. Eso vamos a notar que entonces por la noche se pueden volver un poco más frías, así que hay que tener ese abrigo cerca de nosotros. Para nuestro día miércoles en Trinidad, vamos a notar que esa parte norte de Bolivia va a estar recibiendo aguaceros activos, incluso tormentas eléctricas por ese calor del día. La máxima para Trinidad en 26 grados, Cochabamba 23 grados, Potosí 10 grados, 20 grados. La máxima para Tarija, ya estas regiones se mantienen un poco más estables. De hecho, Cochabamba puede ver un aumento en nubosidad. Sucre, noten que tiene esa humedad disponible también para recibir ese potencial de aguaceros. También con un día un poco gris, tenga esos pendientes para su día miércoles. 15 grados la temperatura máxima, al igual que en Oruro, Santa Cruz 25 grados. Con la posibilidad de alguna tormenta eléctrica, principalmente para su tarde. Ya más despejado para Puerto Suárez, las condiciones por allá se mantienen más estables. Al igual que La Paz, con una máxima en 13 grados. Covija, como les mencioné, en esta región en donde vamos a ver más actividad en cuanto a precipitación y tormentas eléctricas. Valle Grande parcialmente soleado. Vamos a tener alguna tormenta eléctrica para la tarde. Y San Ignacio ya se mantiene más seco con 27 grados, como es la temperatura máxima. En nuestro día para Santa Cruz, una posible tormenta para la tarde. Despejada esa noche, precipitación contamos con un 55%. Así que no podemos descartar que tengamos alguna llovizna, algún chubasco en esa tarde. Para Cochabamba, ese día nublado, pero ya incluso la humedad llega para la noche. Y aumenta el potencial de tormentas eléctricas y aguaceros. De hecho, un 40% existe para esa tarde en cuanto a actividad de precipitación. Para La Paz, se mantienen las condiciones del tiempo bastante tranquilas en los próximos días. Eso es todo de mi parte. ¡Hola! ¡Qué buen ritmo! Para empezar esta mañana de miércoles, mitad de semana. ¡Gatito, buenos días! No le pegué a la negra. ¡Buenos días! ¡Hola, gatitos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Todo bien, querido gato! Y también quiero preguntar a todo mi país, ¿cómo está mi país? ¡A ver! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y también saludar a la gente de Lima que nos está viendo en este preciso instante. Un saludo para todos ustedes. Gracias por seguir el programa. ¡Hasta el Perú, señores! Oye, gatito, ¿y ese guante negro? El del guante negro. Ah, sus guantecitos hay azules, hay negros, hay blancos, hay... Hoy hay mano negra en la cocina. ¡Mano negra! Oye, gatito, ¿cómo vamos a empezar la mañana? Siguen, siguen las temperaturas bajas en la Ciudad de La Paz. Sí, sí, sí. Sí, sé que tienen que mejorar, pero bueno, parece que no, gatito. ¿Cómo vamos a empezar el desayuno? Bueno, el desayuno vamos a empezar con una opción saludable, un sándwich de champiñones con atún, va a tener su quesito, su lechuga, su tomate, todo esto dentro de un panchola, se llama, ¿ya? Y acompañados con un jugo de papaya con leche evaporada. ¡Ah, bien! ¡Oh! Parece complicado. ¿El sándwichito tiene mayonesa? ¿Hm? ¿El sándwichito va a tener mayonesa? No, no, no. No, porque es un desayuno bastante sano. Oye, ¿y lo del panchola un poquito me puedes explicar? ¿Es diferente? Este es el panchola, no es un pan que tiene un relleno de queso, ya, pero por encima tiene una crema de harina, se llama, se le pone eso. Se parece mucho a la marraqueta, ¿no? No, para nada, no, es diferente. Ay, ay, ahora sí que se ve, ya no, ya no, ya no, ahora sí. Hace tanto, gatito, cuando estabas mostrando la diferencia. Ay, de rápido, cuando la pasó de rápido. Oye, gatito, ¿está bien el desayuno? ¿Saludable? Son opciones que nosotros le damos justamente para que en casita lo puedan preparar y de manera rápida. La pregunta es millones y el plato fuerte. El plato fuerte, un antojo de mamá, un antojo de papá, que siempre está en la mesa, en el menú de cada día en las familias bolivianas. No diga, no diga. Vamos a hacer un... No diga, no diga, no diga. A ver, ¿cuál es el antojo de papá y de mamá? Hay varios. No sé, pero dice, siempre está en la mesa. Y qué macho. Pues yo soy papá y la verdad, de antojo, no, no. A mí es un lomito. Por eso te digo, me llama la atención. Y quiere un lomito, yo me antojo. Un lomito. Pero saben, chicos. Estoy como mamá. No sé, yo me antojo igual un pique. Insisto con el pique. Pero ¿saben quiénes se antojaron este plato delicioso? Nuestros queridos amigos en las redes sociales. Así que, gatito, ¿qué vamos a preparar? ¿Qué tenemos, gatito? Pues vamos a hacer algo muy boliviano. Vamos a hacer un ají de panza. Pero esta vez lo vamos a hacer mixto. Acompañado del ají de panza con su panza rebozada. Van a ver la delicia gastronómica que hoy día tenemos en nuestra cocina. Así, bien boliviana, bien crinolita, decimos. Bien nuestra. Bien nuestra y bien de casita. ¿Cuáles son los ingredientes que debemos al estar justamente en casita, gato? Son bastantes ingredientes. A ver. Eso, no, eso va a estar, te lo voy a leer. Dame su nombre. Pero un poquito. Aquí Donald me pregunta, ¿va a tener arroz? Donald, tú sabes que siempre le encanta. Sí, va a tener arroz. A ver, te digo. Necesitamos panza, ¿no? De vaca, cebolla, aceite, tomate, perejil, comino, orégano, ají, arvejas, habas, caldo, sal, papa cocida, perejil y arroz. 15 productos. Más o menos. Sí, son bastantes productos. Pero vale la pena y además que va a ser una preparación bastante sencilla. Vamos a aprender la cocción correcta de la panza, ¿no, gatitos? Es muy importante. Sí, aparte que es un plato tradicional, tradicional, sobre todo, ¿en qué región gatito? Bueno, acá en La Paz se lo consume mucho, pero también... En sí, este ají de panza se lo venden en todo el país. Sí. En todo el país hay el ají de panza, ¿no? Ven distintas variedades, digamos, algunos con ají rojo, algunos con ají amarillo. Pero hoy vamos a hacer el ají de panza al estilo paseño. Eso, al estilo paseño y aparte de eso con su pancita rebozada encima y va a estar... Oye, qué deliciosa. Oye, gatito, tú muy bien. Entonces no se diga más, usted no se puede perder esta receta donde gatito chef le va a dar paso a paso ingrediente a ingrediente para realizarlo. ¿Chicos, están listos a comer? Sí, ¿qué querías preguntarle, gatito? No, es miércoles y gatito, siempre con el ánimo predispuesto para comenzar mitad de semana, gatito. Ah, sí, pues siempre, como todos los días con energía, yo vengo feliz a mi trabajo. Muy bien, y así bailando, cerremos este espacio más adelante con la cocina de al día. Tenemos mucho más. Gracias, chicos. De inicio vamos a empezar con las entrevistas cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Hay estafas de dinero, evidente. Pero también existen estafas de trabajo. Así como lo está escuchando, ahora se están dedicando los malhechores a eso. Y en esta oportunidad le vamos a hablar de dos personas que se hacían pasar por funcionarias de la empresa de Mi Teleférico y que ofrecían cargos a cambio de dinero. Después de la nota que ha sido desarrollada por nuestro compañero Federico Camacho, conversaremos con el jefe de la División de Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el mayor Luis Fernando Guarachi, que ya está en nuestros estudios. Hasta el momento, cinco son las víctimas de estas mujeres quienes haciéndose pasar por funcionarias de la línea del Teleférico Naranja cobraban desde 50 a 350 bolivianos, supuestamente para conseguir empleos. Hacían creer a las víctimas que tenían el contacto directo con la secretaria y con el gerente César Doguayla. Hasta el momento ya se han presentado cinco víctimas. En la mañana cuando hemos actuado, estaban las dos víctimas que le habrían entregado el dinero. Posteriormente se ha personado una víctima más. Cuando llegamos a la FELCC, gracias a la difusión de ustedes, se ha personado una nueva víctima. Y en horas de la tarde se ha vuelto a persona en total, ya son cinco víctimas. Y queremos nuevamente apelar a las cámaras de Bolivisión para poder llegar a toda la gente que habría sido víctima de estas señoras. Estas mujeres ahora serán procesadas por los siguientes delitos. En primera instancia, la investigación se estaría iniciando por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares, ya que estas señoras no son funcionarias públicas. De acuerdo a lo que tengo entendido, la empresa Mi Teleférico se está caleando por este mismo tipo penal y también por beneficios en razón del cargo. Según se dio a conocer, estas mujeres se sustentaban realizando este tipo de estafas a jóvenes quienes tenían la esperanza de obtener un empleo. Ya una de las víctimas nos ha indicado que en primera instancia, cuando se ha inaugurado, le habrían indicado que ellas le podían haber hecho ingresar al teleférico. Le han pedido en primera instancia la suma de 30 bolivianos. Posteriormente, esto sería para una credencial y para comprar flores. Posteriormente, ella habría indicado que cómo iba el avance para que ella pueda ingresar a trabajar. Le han vuelto a pedir otros 50 bolivianos, posteriormente 100 bolivianos. Entonces, esta señora, de acuerdo a lo que nos relata en su declaración, es que habría entregado aproximadamente 350 bolivianos ya hasta la fecha. A parecer, estas señoras han encontrado en esta situación un modus vivendi, en el cual, con sumas pequeñas, iban captando a varias personas y recababan sumas de dinero que seguramente la utilizaban para subsistir. Las mujeres, como bien lo escuchamos, operaban desde la inauguración de la línea naranja del teleférico ubicada en la zona de la periférica altura cementerio de La Llamita. Por lo que si usted fue víctima de ellas, la policía pide apersonarse hasta sus oficinas. Increíble, ¿verdad? El mayor Guareche está junto a nosotros. Gracias por acompañarnos, mayor. Yo quiero hablar de inicio sobre este operativo que ustedes han llevado adelante en conjunto con la Red Bolivisión. Porque ha llamado la atención cómo se han ido captando estas dos mujeres. Bueno, sí, Héctor. Buenos días. Muchas gracias, en primera instancia. Ha sido una denuncia que se ha recibido por parte de personal jurídico de la empresa del teleférico. Inmediatamente se ha activado el aparato investigativo. Como policía tenemos el deber de atender todas las denuncias inmediatamente. En tal sentido, nos hemos constituido al cementerio La Llamita, ¿no? Inmediación del cementerio La Llamita, donde esta señora habría citado a dos jóvenes. Uno de ellos, que todavía es menor de edad. ¿Ella, la mayor? No, la de 38 años. Ok, perfecto. Ella habría citado a dos jóvenes para que le entreguen la suma de 50 bolivianos y parte de papeles que les pedía. Entre los papeles que les pedían era un currículum, la fotocopia de carnet a color, el croquis de su domicilio y papeleta de luz y agua. Aparte de los teléfonos de contacto, ¿no? De su familia, papá, mamá. Entonces, el joven, que es menor de edad, habría comentado esto con sus papás y le habrían indicado, ¿por qué no vas a verificar a mi teleférico? Ya. Si esto es verdad, entonces, estos dos jóvenes se han aproximado a mi teleférico y es ahí donde nos hemos dado cuenta de que este se trataba de un ilícito. ¿Y cuánto tiempo estaban ellas operando con este tipo de modo? De acuerdo a la versión de una de las víctimas, que una vez que ya hemos realizado el operativo, se ha enterado, gracias a Bolivisión, se aproximó a la División Corrupción Pública y nos indica que ellas, una vez que se ha inaugurado la línea naranja, vale decir hace seis meses aproximadamente, ellas ya habrían comenzado a reclutar a la gente de inmediaciones de la estación Llamita que está ubicada en la periférica, indicándoles de que ellas podían hacerles ingresar a que trabajen en esta estación o en otras estaciones del teleférico. ¿Ustedes han verificado los currículums? ¿Qué edades aproximadas tienen? ¿Qué tipo de personas son? Sí, los seis currículums que hemos secuestrado el día de ayer están jóvenes de aproximadamente entre 17 y 22 años, pero también hay personas muy mayores y de congestión humilde, ¿no?, que seguramente creían en las versiones de estas señoras que mencionaban el nombre del gerente de mi teleférico para poder seguir sacándoles dinero. Cada vez que ellas les preguntaban cómo va del trabajo, les decían, sí, ya está, pero tenemos que preguntar 50 bolivianos más. Entonces, cada vez que se encontraban, les volvían a pedir 50, sumas pequeñas, pero en reiteradas oportunidades. Y tenemos entendido, de acuerdo a la versión del denunciante que ayer ha entregado el dinero, que el día sábado estas dos señoras se habían reunido con aproximadamente 15 a 20 personas en la Plaza Villarroel, donde les habrían expuesto, digamos así, el tema del trabajo en la empresa Mi Teleférico, y a estas 15 a 20 personas les habrían pedido los requisitos y el dinero que estaban exigiendo, ¿no? Cuando ustedes se incautan de los teléfonos móviles, ¿han podido verificar, no sé si existía, por ejemplo, chalecos de la empresa Mi Teleférico, algo que pueda relacionarlas con esta compañía? No, 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 no se ha podido secuestrar nada relacionado con la empresa Mi Teleférico. Es más, las señoras, en el momento de ser aprehendidas, indicaron que ellas no tienen nada que ver con la empresa Mi Teleférico, era simplemente su modus operandi, el tema de, con engaños, atraer a la gente para que esta gente pueda acceder a darles el dinero, ¿no? ¿Dijeron cuánto en su totalidad de dinero ellas han logrado acumular? No, 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 ellas no han hablado del dinero, es más, en la declaración informativa, ellas se han abstenido al silencio, no han hablado, no han indicado qué hacían con el dinero, simplemente al momento de su aprehensión, una de ellas indicó a micrófonos de Bolivisión que ella conocía a la secretaria del señor Dock Weiler y era para ella el dinero, pero cosa que se ha corroborado que es falsa. Muy bien. Ahora hablábamos de unas imágenes de los teléfonos móviles. ¿Han ingresado ustedes a los celulares para ver si existía algún tipo de chat con personas, no sé, de pronto grupos de WhatsApp donde las contactaban para pedirles más dinero, sus currículos vitales? Bueno, en primera instancia nosotros hemos secuestrado los móviles, hemos secuestrado los currículos que ellos tenían en su poder. Estamos ahora con la dirección funcional del Ministerio Público, tenemos que respetar también los derechos y garantías de estas señoras. Ellas han entregado el móvil pero ha pagado. Nosotros no podemos vulnerar sus derechos y acceder al móvil sin un requerimiento fiscal. Estamos ya con el control jurisdiccional y con el conocimiento del Ministerio Público. En las siguientes horas se va a realizar seguramente un trabajo de peritaje para poder determinar a qué otras personas habrían contactado y si en algún caso tal vez pudiera existir la posibilidad de que haya algún funcionario dentro de mi teleférico que tenga contacto con estas señores y que haya sido el que les ha dado, digamos, el tip para poder actuar. Todo esto se va a determinar durante la investigación. Queremos nosotros ser respetuosos de los procedimientos y esperar el requerimiento fiscal para poder realizar el análisis de los teléfonos celulares. Me habló de un muchacho que fue gracias a él que se comenzó a indagar dentro de este caso. ¿Hay otras personas, otras víctimas que se han aproximado hasta la Fuerza Contra el Crimen? Sí, eso es lo resaltante de la participación de los medios. Hasta el día de ayer a las 6 de la tarde se seguían aproximando víctimas de estas señoras. Seguramente estaban entre las 15 y 20 personas que se han reunido el fin de semana. Ya son 6 que se han aproximado. El día de hoy tengo entendido que van a venir 2 más a prestar declaraciones que también les habrían entregado una suma de dinero. Y la preocupación de estas personas es que les han entregado papeles muchas veces en original. Nosotros hemos secuestrado 6 currículums o folders con currículums y el cúmulo de papeles que se pedían. Seguramente vamos a tener que pedir también un requerimiento para allanamiento de los domicilios de estas señoras para poder secuestrar más documentos porque al parecer son más víctimas que habrían entregado sus papeles. ¿No es riesgo de pronto que con los documentos que se hayan recabado, fotocopias de cédulas de identidad, entre otros, exista algún tipo de delito, por ejemplo, el tema de la estafa, el plagio de identidad? Sí, esa es la preocupación de las víctimas en este caso. Es por eso que se están apersonando. Y nosotros queremos recurrir nuevamente a las cámaras de Bolivisión en este caso para que todas las personas que hayan sido contactadas por estas señoras y que les hayan entregado los papeles puedan apersonarse a la División Corrupción Pública para que se tome su declaración y podamos tener nosotros un total ya de personas que habrían entregado y poder pedir los requerimientos correspondientes al Ministerio Público para secuestrar estos documentos y en todo caso, en su momento, devolver a las personas interesadas. Muy bien. Perfecto, Mayor. Le agradezco mucho por estar junto a nosotros. Que tenga un excelente día. Gracias a ustedes y gracias por su cooperación en este caso. Y si usted ha sido víctima o parte de este delito, de estas mujeres, le pedimos que se aproxime, como bien decía la autoridad policial, hasta las instancias que corresponde para presentar su declaración informativa, pero también la denuncia correspondiente. 6 de la mañana, 56 minutos, vamos a hablar de este caso que usted ya está viendo en su pantalla porque hablamos de un hombre de 30 años de edad que fue aprendido por la policía en el momento justo cuando esta persona trataba de contactarse con su víctima, una persona, una mujer, la que usted ve en pantallas, a quien había persuadido y a quien manipulaba a través de las redes sociales. ¿Qué le pedía este hombre? Bueno, él le decía que como una amiga le debía dinero, ella debía cancelar esta deuda. Como ella no tenía los recursos, desesperada, y el hombre le dice, entonces me puedes contactar a niñas. Quiero tener relaciones sexuales con estas niñas, pero además de eso, sacarme fotografías y tomarme videos. Además, esta persona tenía un grupo, no uno, varios grupos de WhatsApp de pornografía. Hoy vamos a hablar acerca de estos riesgos de las redes sociales y de este caso en concreto porque realmente preocupa. Nos acompaña el día de hoy la Teniente Gaby Coca, quien es jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas, para que nos dé más detalles. ¿Cómo surge esta denuncia? Teniente, buenos días. Bienvenida, por favor, cuéntenos todos los detalles. Bueno, buenos días, Bania. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. La policía boliviana, la FELCC, ha realizado una intervención al conocimiento de este hecho. Cuando nos encontramos realizando operativos de control, se toma conocimiento de una denuncia de una persona de sexo femenino que manifiesta que estaría siendo amenazada a través de un arresto social por un individuo, por este sujeto en todo caso, quien le pedía que consiga menores de 13 y 14 años de edad para poder realizar cierto tipo de videograbaciones con contenido sexual y así poder cancelar una supuesta deuda que tenía con esta muchacha. Es así que este individuo utiliza sus artimañas, utiliza la manipulación a través de la red social y solicita, más bien induce a esta menor para que pueda conseguir a estas muchachitas de 13 años de edad. Cuando se procede a la intervención, a la denuncia y al conocimiento del hecho, es que se verifica inmediatamente los dispositivos con los que contaba este ciudadano y se logra evidenciar, llamativamente se logra evidenciar la existencia de infinidad de material con contenido sexual infantil. No solamente esto, baño, sino que tenía imágenes que se vinculan a la zoofilia, pornografía de adultos y más que todo pornografía con niño o niña adolescente. Es así que nosotros procedemos a la presión de este ciudadano y les permite a dependencias de la FELCC. Se está investigando este hecho porque, dadas las características, el teléfono o los teléfonos móviles que se ha encontrado a esta persona, quizás podrían haber otros casos. Sin duda, sí. Al momento se ha realizado la verificación superficial del dispositivo en cumplimiento a la normativa que trabajamos en trata y tráfico de personas. Y, bueno, pretendemos identificar mayores víctimas que es justamente esa la finalidad de mostrar a este ciudadano que puedan reconocerlo, toda vez que ha podido realizar este mismo modus operandi con otras personas más. Ahora, si hacemos un análisis más profundo, realmente es preocupante el hecho de que los grupos de WhatsApp indiscriminadamente se envíe este tipo de material pornográfico y que otras personas los acepten, ¿no? Sin duda. Es importante recordar a todos los ciudadanos que el solo almacenamiento de material con contenido sexual infantil ya constituye delito. Es así que la normativa lo establece. No se puede ni siquiera almacenar este tipo de contenidos. La A, el conducto es denunciar inmediatamente cuando uno reciba este tipo de mensajes. Entonces, si usted, por alguna casualidad que suele ocurrir y se le incluya a un grupo con este tipo de imágenes, pues inmediatamente debe denunciar a la policía boliviana para que se hagan las intervenciones y las verificaciones correspondientes. En el caso en particular, esta persona se estaba aprovechando de la víctima como tal, pidiendo una supuesta deuda, como bien decías, y ante la imposibilidad de la cancelación de esta deuda, es que él solicita la presencia de menores de 13 y 14 años de edad para con quienes quería tomar imágenes con contenido sexual. Presumimos que estas imágenes podían ser compartidas en estos grupos a los que él pertenecía. Grupos de donde él compartía imágenes y bajaba estas imágenes con contenido sexual infantil. En todo caso, se ha procedido a su aprehensión y ya se está trabajando con el análisis de los dispositivos y la remisión al Ministerio Público. Ahora, en el caso de la víctima también, que logra conocer a esta persona a través de una amiga y a través de las redes sociales del Facebook también, este hombre ejercía presión sobre ella, ¿no? ¿Qué sirva esto como ejemplo y como recomendación para ver a quiénes o con quiénes estamos hablando? ¿A quiénes permitimos que ingresen a nuestro entorno social también, no? Sin duda, ese es un dato realmente importante cuando nosotros tenemos ese tipo de contactos con personas que no conocemos exactamente a través de una red social, ¿no? No solamente en este caso, sino que este caso es muy característico con otros casos más que hemos relacionado a través de una captación en redes sociales. Las redes sociales son un medio importante de captación de personas y justamente por esto nosotros trabajamos en mecanismos de prevención para que se pueda identificar este tipo de hechos y a este tipo de solicitudes que piden cuando se manden imágenes con contenido sexual. Más bien en este caso se logró prevenir lo que pretendía hacer este hombre. Sin embargo, tenga mucho cuidado, por favor. Para ir cerrando ya esta entrevista, aprovechamos su visita, teniente, por favor, para hablar acerca de un operativo también importante que se ha realizado este día viernes. Sí, de hecho sí, el día viernes se ha realizado un operativo de control en coordinación con otras instituciones más, con el municipio en todo caso y en migración, la FELCC, el Estado Personal de la División de Trata, se ha logrado verificar 14 lenocinios, de los cuales entre uno de ellos en la zona de San Pedro se identificó un domicilio que ha sido adecuado para poder realizar estas actividades sexuales, este comercio sexual y en el lugar y la verificación se logró identificar un caso de trata de personas. Se ha logrado identificar a siete muchachas, de las cuales tres eran víctimas de este delito que ha sido trasladadas desde el interior del país para poder trabajar en estas circunstancias en el delito de explotación sexual como tal, que es uno de los fines de trata de personas. Se logró identificar que las muchachas vivían donde trabajaban, ellas trabajaban de lunes a lunes, las 24 horas del día, había una situación de explotación total sobre ellas y el beneficio lo obtenía el administrador de ese inmueble. Por esas características, siendo que ha habido un proceso de captación, ha habido un proceso de traslado desde el interior del país, una recepción y una explotación como tal, la explotación sexual comercial, es que se remite este caso a las dependencias de la FECC. Y obviamente al momento la administradora y la propietaria de ese inmueble está aguardando detención preventiva en el centro de bajas. Muy bien, muchas gracias, Teniendo, por su visita. Gracias a ustedes. Cuán importante es hablar de estos casos. El objetivo es para que usted tenga mucho cuidado. Como padre de familia, cuide lo que está haciendo su hijo, su hija, en edades, desde los niños, adolescentes, jóvenes, y ustedes los jóvenes también. Evite estos grupos donde hay pornografía, pornografía infantil. Estamos hablando de un delito sin duda alguna. Vamos a ampliar esta información y estaremos siguiendo paso a paso los diferentes operativos que está realizando la policía. Ahora tenemos mucho más en el día. Así es, Juan Pablo, y tenemos que irnos hasta Quillacoyo porque allí nuestro compañero Martín Colgue continúa mostrándonos todas las actividades que se están realizando justamente por la festividad de la Virgencita de Urcupiña. Martín, ¿dónde te encuentras exactamente? Estoy en la puerta del Templo de San Ildefonso. Quiero recordarles que hoy es el día de fiesta, el día principal, 15 de agosto. Y ustedes pueden apreciar cómo la gente que ha estado participando de la misa de las 6 de la mañana. Ahora están recibiendo la bendición con sus imágenes muchas de estas personas que han llegado de otras partes de Bolivia y mucha gente que llega a la Argentina del Brasil también que están saliendo justamente del templo. Por este otro lado está justamente el lugar principal de la celebración eucarística. Aquí es donde se establecen todos los elementos, desde los arreglos florales hasta evidentemente el punto central donde se va a realizar la misa. Y ustedes pueden ver al fondo a la Virgencita de Urcupiña que se encuentra en este momento también en la parte interna, muy linda por cierto, con varios arreglos florales. Y concluyendo en la parte principal, el sacerdote, la ceremonia que se ha realizado a las 6 de la mañana. El ambiente es realmente muy interesante a esta hora de la mañana. Vemos muchas personas con sus imágenes saliendo del templo, por ejemplo. Y aquello grafica obviamente la devoción que existe por la imagen de la Virgen de Urcupiña en Cochabamba, Edison. Bueno, y estamos viendo justamente Martín, gran cantidad de personas que asisten a este lugar para ser bendecidos y para que lo que resta del año pues les vaya de maravilla. Martín, nosotros estaremos informando de todo lo que pasa con las actividades previstas justamente por la festividad de Urcupiña ahí en Quillacoyo. Pero me imagino que Gatito y Héctor ya están alistando los ingredientes para preparar un rico desayuno que tendremos más adelante. Así es, porque en instantes en la cocina del día, junto con... Edurriarte, vamos a hacer un sándwich saludable acompañado con un jugo de papaya con leche evaporada y te vamos a decir los beneficios. Muy bien, Gatito, como siempre, nuestro saludo. ¡Esa! Mira, acá ya tenemos Edison, alguno de los ingredientes. Acá está nuestro atún. Acá tenemos queso. Acá tenemos tomate. Acá tenemos lechuga. Acá hay cebollita. Acá están nuestros champiñones. Y por este lado, por este lado, por este lado, ahí está la leche evaporada. La papaya que está en la licuadora con un poquito de agua. Y ¡voala! Exactamente. Muy bien. Así que no te muevas, porque ya vuelve la cocina en su desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! A ver, no se lo pierdan. Más adelante, aquí, en Al Día. Bienvenidos. Ahora comienza el desayuno en cinco minutos. Señoras, señores, que suba la energía, que suba su corazón la alegría, porque este es nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Bueno, señores, y la señora también, los niños, las niñas que nos ven y que son... Muy ganáticos que nos ayunen en cinco minutos. ¡Cinco minutos! Lo primero... Desinfectarse las manos, por favor. Así es. Desinfectarse las manos siempre antes de preparar. Es lo primero. Antes de comer. ¿Ya? Bueno, pues, señoras, señores. ¿Verdad, Capito, por favorcito? Ay, claro. Y que tú eres mi víctima. Entonces, cuídate, que me te haga garguito, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día, señores y señores... ¿Qué? Es un sándwich saludable. Acompañado con un jugo de papaya con leche evaporada. ¿Cuáles son los beneficios de lo que vamos a utilizar? Ya, poco a poco. Ya, poco a poco, ¿ya? Bueno, pues, señoras, señores, ingredientes en mesa. Cronómetro en pantalla. Esto comienza en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Cuenta regresiva. ¡Vamos, gatito! Con un poquito de aceite de oliva, vamos a hacer cocer nuestras cebollitas, ¿ya? Así que hay que... Que llegue a cocer, pero que no se vuelva chorrellana. A ver, que me vuelvo, que va a ser pastosa, muy, ¿no? Ay, ay, ay. Durito. Ahí te mando, vamos a... ¿Cómo se llama ese punto de la cebolla? ¿Hay que... Caramelizada o algo así? Caramel. ¿Al punto caramelo o algo así? Sí. Ya. Luego de eso. ¿Champiñones? De champiñones, recuerden que el champiñón, el 80% es agua. Un poquito que es duro, el 80% de agua, hasta el 90%. Ya. Felizmente en Bolivia ya tenemos productores de champiñones, y podemos tener champiñones frescos, y no están tan caros, están súper accesibles. Nuestro atún. Ya, todo mezclado. Excelente. Aparte de eso, le vas a poner un poquito de queso, esto es opcional, ¿ya? Esto es opcional. Muy bien. Qué rico. Ya. Vamos por... El juguito. El juguito, ¿no? Vamos a poner papaya. Papaya con un poquito de agua y leche evaporada. Oye, esos tus vasitos interesantes, ¿ah? Son vasitos, ¿no? Muchos dicen, no, son vasitos. No, en realidad estos vasitos son los envases que me sobran de las... De las mermeladas. De las mermeladas. Se ha puesto muy de moda, ¿no, Gatico? Entonces la idea es no botar y generar más basura para nuestro planeta. Lo que podemos hacer es reciclarlos, en este caso, yo los he reciclado como vasos y también como envases. Y no solo para alguna bebida. Miren, por ejemplo, lo que hace el gatito aquí. Aquí tenemos, a ver, azúcar impalpable. Aquí sésamo tostado. Aquí no tenemos nada. A ver, azúcar. Acá, no sabemos. Sal. Sésamo compitado. Aquí harina de maíz selecta. Bueno, y ustedes pueden hacer esto en casa y se van a ahorrar y va a estar bien, inclusive, acomodadito y todo. Y a mi mamá, mami, quiero reclarar a esta mamá. Uh, Felicio, otro ve pintado, le hizo colorcitos. Y aparte de usar, vamos a compartir un poquito más, además, que desestresa ser virtualidad. Bueno, ayer hablábamos de eso. Ay, ayer, perdón, te sigo. Ayer hablábamos de eso, dejar de utilizar las... Bolsas plásticas. No, los vasos plásticos también y todo, ¿no? Excelente opción. Ahora sí. Es una opción. Bueno, pues, señores, empezamos a hacer el juguito. Comenzaremos a hacer el juguito. Beneficios que tiene la papaya, pues, señoras, señores. Tiene harto contenido de magnesio, rico en potasio y en todo el complejo B. Aparte, es un buen limpiador de los intestinos. Por eso también es bueno para el extinguimiento y para eliminar los parásitos intestinales. ¿Ya? Y también la papaya tiene propiedades analgésicas. Ahora, la leche evaporada. Por ejemplo, ¿por qué no con leche normal? ¿Por qué con leche evaporada esta vez? Porque la leche evaporada en su contenido tiene 10% menos de grasas. Alto contenido de proteínas, ¿no? Dura un poco más. Aparte, al ser un buen alimento evaporado, tiene mayor cantidad de calcio, ¿no? Y tiene más vitaminas y minerales concentrados en una cantidad menor. Incluso cuando las personas las operan de la vesícula, les recomienda no tomar ningún tipo de leche si no es la evaporada. Excelente. ¿Qué pasa con nuestro...? Con el tema de la digestión, muchos también consumen papaya, ¿no? Y bien lo decía el garcita. Claro, sí. Vamos a poner nuestro preparado. Un minuto y algo más. Tenemos mucho tiempo. Así de sencillo. Un desayuno tan sencillo que usted lo puede hacer en casita. Tan práctico. Sí. Para los niños que están preparados para ir al colegio. Y comen cosas nutritivas. Así es. Eso es una capita de... Ahí el quesito. Mira ese quesito, mira ese quesito, mira ese quesito. Es el mío. Ay, qué rico. Ya estamos, apagamos la cocina. Vamos a rodar. Un minuto y tu desayuno, pero hay algo que no me convence. ¿Qué? Muy poquito, ¿eh? Ay, sí. Solo hay uno. Solo hay uno. Tranquila. Edison, ¿qué le gustan siempre los desayunos? Consistente. Consistente. Mañana te lo voy a hacer uno así, Edison, no te preocupes. Bien, bien. Aquí es la pelea, ¿no? ¿Y el pancito? ¿Y el pancito? El pancito es pan, panchola se llama, ¿no? ¿Esto es qué? ¿Esto es lo que tiene como encima? Este es un, se llama crema de harina. Ah, crema de harina. ¿Dónde lo podemos encontrar este pancito? ¿En los mercados? En los mercados, ahí sí. Hay bastantes rellenos. Hay unos que son panchola con relleno de dulce de leche. Totalmente delicioso. Bien, gatito, bien. Ahí está, mira. Tenemos que ir a 25 segundos, chicos. Este platito me gustó porque podría ser para llevar así. Ah, esa presentación. Si le está a la cama. Para que nadie te caiga. Para que lo lleves a la cama, se lo lleves a la esposa o a la novia. Oh, 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 claro que tres no, ¿no? Porque sería sospechoso. No, sería que sea cuatro. No, está bien. De respeto, chicos, vamos con los últimos cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y está listo nuestro exquisito desayuno en tan solo cinco minutos. Aprovechar el momento para saludar a una amiga que también es Héctor Uriarte, re amiga. Nos vamos a estar, hija, saludar a Zulma Tapia. Exacto. Gracias, Zulma, un beso para ti. Chicos, hoy quiero mandar un saludo a una persona que yo quiero mucho. Es una de mis mejores amigas. ¿Quién es? De verdad, Jimena Palacios. Un beso para ti, que la jime, que pases un lindo día. Feliz cumpleaños. Todo lo mejor para ti, que te llevan los regalos. Sabes el montón de cariño que tiene. Yo también quiero mandar un saludo, por favor, a mi cuñada Sonia, un beso, que estuvo de cumpleaños también. Ella pide, por favor, que puedas prepararlo con ajicito. La próxima. Perfecto, no hay ningún problema. Eso para Sonia. Excelente, ¿no? Ok. Gatito, ¿qué vamos a tener más adelante? Más adelante, pero antes vamos a hablar a la policía aeroportuaria. Ellos nos ven todos los días. Un saludo, así. Así, ¿no? Así. Bueno. Un saludo a ustedes. Ya que estamos con los saludos, yo también quiero mandar un saludo a todas las provincias del departamento de La Paz, por supuesto, y uno muy especial a la provincia incibib y a mi amado Quime. Pronto estaremos ahí. De hecho, mandar un saludo a toda Bolivia que nos ven y a toda Europa y hacia África, a todos. Excelente. Más adelante, señores y señores de la cocina del día, vamos a preparar un ají de panza al estilo criollo. Así, delicioso. Así que no te muevas. Esto es la cocina del día y hemos terminado nuestro sector del desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Esto fue el desayuno en cinco minutos. En los deportes extremos te gusta sentir la adrenalina al máximo. Se viene una actividad muy importante, Víctor Hugo Rojas, porque se viene el Irupana Pente. Imagino que para todas aquellas personas que les encanta el parapente. Exactamente, Edison, y te voy a decir que es un evento que se vive cada año en el sector de los yungas en Irupana. Puntualmente es el Irupana Pente, bien, tú ya lo has denominado. Y para ello estoy con uno de los participantes, ellos también son pilotos. Y bueno, nos van a brindar la información, cuándo es este evento, invitación, para que toda la gente asista también y para que también se pueda disfrutar de este deporte. Bueno, antes que nada, buen día. Buen día a todo el público que está atendiendo este prestigioso canal. Gracias a ver, mi nombre es Jaime Cuevas, soy organizador del Irupana Pente hace 15 años. Y tenemos la suerte de haber hecho crecer este deporte a nivel Bolivia, dando la posibilidad al Departamento de La Paz de poder mostrar que tenemos capacidad grande de generar turismo en los yungas. ¿Cuándo va a ser el Irupana Pente para que la gente esté atenta y se disponga a trasladarse hasta este lugar? Este año está programado para el 24, 25 y 26 de agosto. Y tenemos, con la participación masiva de pilotos extranjeros y nacionales, tenemos muchas disciplinas, como son precisión, cross, también demostración de acrobacia, que será el día domingo, con acróbatas de primer nivel. Los vuelos en tándem o biplaza, para que puedan la gente que nos visita, también disfrutar, volar a un costo mínimo y en un ambiente, con un paisaje maravilloso, con un ambiente que nos brinda la misma población, muy positivo, muy positivo. ¿Cuántos pilotos vamos a tener concentrados en Irupana? Hemos cerrado las inscripciones porque ya dimos el límite, hasta el 14 tenía que inscribirse. Y tenemos, nos hemos pasado con 14 pilotos, teníamos que tener solamente 30, era el objetivo, pero tenemos 44 de los que casi la mitad son extranjeros, de primer nivel, de primer nivel. Yo les puedo anunciar con orgullo de que tan importante es el evento que se viene el presidente de la Federación de Parapente del Perú, el presidente de la Federación Chilena de Parapente también, y acróbatas de primer nivel, gente de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, confirmado. Y usted me va a confirmar, los tres días que vamos a estar en Irupana, viernes, sábado, domingo, la gente va a poder volar. Bueno, la gente va a poder volar inclusive desde el 22, desde el 22 ya tenemos pilotos allá que van a estar pudiendo hacer las delicias y dando el gusto de conocer el vuelo, que es el vuelo más similar al vuelo del pájaro, que es en Parapente, ya que es una nave que no tiene motor. Claro que sí, y bueno, y por eso nos hemos venido hasta el mirador de Kirikiri, por lo majestuoso que se tiene acá, anda en nuestra vista en la ciudad de La Paz, en la sede del gobierno, pero también se va a disfrutar de una vista similar, seguramente por lo magnífico en Irupana. Así que la invitación está hecha una vez más, repetimos, las fechas son... Las fechas son 24, 25 y 26 de agosto, esperamos a toda la población paseña con el parapente abierto. Nosotros seguimos creciendo porque creemos que nuestro límite es el cielo, y los esperamos con mucho cariño para aprovechar de la hospitalidad de Irupana. Perfecto, ahí está la felicitación a don Jaime y a toda la organización Edison, así que a prepararse si queremos volar con ellos. Así es, y si te gusta la adrenalina, qué mejor que hacerlo en este festival tan importante como es el Irupana Pente. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por este contacto. Siete de la mañana, minutos, hablamos a continuación de los procesos de adopción dentro de nuestro territorio, específicamente en el municipio, pero además los procesos de menores, que son muchas circunstancias, de pronto violencia, de pronto tienen que estar en casas de acogida, o quizás básicamente son dejados en el torno que se encuentra en el hogar Carlos de Villegas. Hoy, Rodrigo Arce, jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio paseño, nos va a contar un poco más acerca de cómo se está tratando de agilizar el tema de los procesos. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todos los televidentes. Venimos a abordar un tema muy delicado, muy complejo, en el cual nosotros como Defensoría de la Niñez y Adolescencia, hemos creado hace dos años ya la Defensoría Especializada en Centros de Acogida. O sea, ¿cuál es la finalidad? Atender los casos más delicados, los casos de los cuales los padres han abandonado a sus hijos, los casos de los cuales los menores han sufrido violencia por parte de sus progenitores y no tienen la posibilidad de tener familia en la primera instancia. Nosotros contamos en la actualidad con 478 niños que están en diferentes centros de acogida. ¿En todo el municipio de La Paz? En todo el municipio de La Paz y algunos hogares que están en la ciudad del Alto, son centros estatales y centros privados. Ahora, la ley 548, si no estoy equivocado, es la ley nacional que refiere a este tema de la adopción. Pero, ¿cuáles son los procedimientos que se deben seguir? En algunos momentos nosotros hemos conversado con algunos papás o mamás que han intentado adoptar, pero era demasiado el tiempo. La ley establece un procedimiento de adopción. Primero se tiene que hacer un proceso previo, el cual es de extinción de autoridad, que quiere decir que es romper el vínculo con los familiares por las causales establecidas en la ley 548. Una de ellas es el abandono, por ejemplo, o haber cometido un delito en contra de los menores, haber tratado de matarlos, haber cometido violencia sexual en contra de ellos. Se hace el proceso de extinción. Una vez consolidado el proceso de extinción con la sentencia respectiva, se libera para que se pueda iniciar el proceso de adopción. La otra figura que se puede dar son de menores abandonados, bebés, por ejemplo, en los cuales no contamos con ningún tipo de información. Es decir, que no cuentan con certificado nacimiento. La ley prevé que debemos hacer nosotros el proceso de filiación judicial, que significa darle un nombre. Lo primero que debemos darle al menor es un nombre y un apellido para que éste pueda ejercer sus primeros derechos. De estos 478 niños a los que usted me hace referencia, ¿qué tipo de casos son en su mayoría? Las principales tipologías que podemos destacar son abandono. Ya. Progenitores que por diversas circunstancias han abandonado a sus niños. Son progenitores que quizás consumen muchas bebidas alcohólicas, han ingresado a centros penitenciarios o simplemente los han abandonado. Otro tipo de tipologías que tenemos bastante secundente es el tema de la violencia que han ejercido en contra de los menores o algún progenitor que ha abusado sexualmente de su hija, de su hijo. La madre puede haber sido o no cómplice, no existen familiares. Entonces, es toda una variedad de posibilidades que se pueden dar. Muy bien. Ahora, dentro de lo que usted nos estaba explicando para el tema de la adopción, primero, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es así? Que ustedes, me imagino, hacen una evaluación de la familia que quiera adoptar al menor. Como te decía en un principio, lo primero que nosotros hacemos es hacer el proceso previo. El proceso previo es extinción de autoridad o filiación judicial. A partir de eso, el equipo técnico de la Defensoría, especializado, emite un informe legal en el cual adjunta documentación a CDG, informando de que este menor ya se encuentra en una situación de preadoptabilidad. Nosotros hemos traído el día de hoy un cuadro en el cual podemos graficar cuál es la ruta de la adopción, en el cual, por ejemplo, acá tenemos la remisión del informe jurídico de adoptabilidad emitido por la Defensoría y luego CDG, una vez recibidos los informes, puede hacer unas mesas de preasignación para cual los menores ya se pueden encontrar en situación de adoptabilidad. A partir de ello, ya con la demanda en el juzgado, la juez puede disponer un periodo preadoptivo de visitas, un periodo en el cual puede señalar que el menor pueda tener un contacto previo con los progenitores y se sigue a todo el proceso de adopción hasta concluirlo con la sentencia. Al final del cuadro me llama la atención esto. Acá, si no estoy equivocado, está aquí. Se habla de dos años. ¿Para ustedes les ha resultado complicado? Porque dentro de este proceso pueden existir muchos padres o, qué sé yo, algunos extranjeros que lleguen al territorio, que me imagino debe ser más complicado. ¿Cómo que se desaniman en medio de todo ese trámite, papeleos que hay que hacer? ¿Les ha sucedido? Si bien el proceso de adopción no es un procedimiento sencillo porque hay que hacer este proceso previo de extinción, de filiación, nosotros agilizamos todos los procesos. Lo que nosotros más bien invitamos es a la sociedad que no se desanimen. Nosotros en la página de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social publicamos los requisitos, invitamos a que los padres puedan acercarse a CDG, puedan hacer los cursos preadoptivos, puedan hacer los cursos en donde puedan pasar los requisitos y una vez consolidados estos se pueda obtener la sentencia. Lo que a nosotros nos interesa es destituir el derecho a la familia de los menores. Que los menores en última instancia se queden en los centros de acogida, que puedan crecer en un seno familiar. Si por diversas circunstancias no ha podido ser la familia de origen, la familia ampliada, pueda ser una familia que lo pueda adoptar, que lo pueda acoger. Con esto voy terminando. ¿Qué pasa si son extranjeros? Existe también un procedimiento especial para adopciones internacionales. Igual pueden seguir los requisitos, pueden acercarse a CDG, hacer los cursos y de la misma manera nosotros hacemos el proceso previo y podemos realizar todo el proceso de adopción. Muy bien. En el caso de que deseen aproximarse hasta las instalaciones donde lo pueden hacer, de pronto hay una página en redes sociales. La Secretaría Municipal de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de La Paz ha publicado los requisitos por los cuales cualquier persona puede, cumpliendo los requisitos, iniciar el proceso de adopción. Y ahí está. Dejamos el trabajo para la Asamblea Legislativa también, que se pueda realizar una observación a esta ley a las 5.48, donde se habla sobre los procesos de adopción. Hay que considerar que muchos de estos, evidentemente se tipifica, que deberían durar como máximo dos años. No es así. Hay familias que están peregrinando mucho más tiempo por tratar de darle un hogar a estos niños, a la cantidad impresionante de 478 que han sufrido por diferentes circunstancias y que actualmente se encuentran en casas de acogida o en hogares temporales. Muchísimas gracias en esta oportunidad a Rodrigo Arce, jefe de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, por acompañarnos. Que tengan un buen miércoles. Muchas gracias. Son las 7 con 29 minutos. Hay más acá en el día. Eres mamá, estás estresada, cansada, no te da ganas a veces ni de mirarte al espejo porque no tienes tiempo o estás deprimida, quizás quieres hacer muchas cosas y no te da el tiempo porque realmente el cuidar a los niños demanda mucho tiempo. Pero no te olvides de ti y de eso vamos a hablar. En unos instantes nos acompaña Javier de la Riva Quiroga, psicólogo, para que un poquito podamos solucionar este tema y además cómo salir de esta etapa en instantes. Aguardemos. Reporteros al día son ciudadanos como usted, que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 76708585. Este reporte nos llegó desde la avenida Collasuyo, donde vecinos piden a las autoridades correspondientes a realizar la conclusión de esta obra de pavimento que paró hace más de un mes causando perjuicio en vecinos, ya que es una avenida principal. Son imágenes que nos llegan a nuestra línea WhatsApp 76708585 y vecinos del distrito Tres Barrios de la ciudad de Sucre hacen un llamado a las autoridades de la alcaldía para dar una pronta solución a la falta de alumbrado público que hay en la zona, la misma que dejó de funcionar hace más de dos semanas y esto causando la mayor inseguridad en los transeúntes. Nuestro reportero nos envía las siguientes imágenes que nos llega desde la ciudad de Oruro, donde vecinos inconscientes botan su basura en aceras causando mal aspecto en la zona, ya que las mismas son desparramadas por perros callejeros. Además, no contarían con contenedores de basura, como vemos en las imágenes. Más imágenes, si es que vecinos de la zona central de la ciudad de Tarija denuncian a este chofer del transporte público que hace el uso del celular mientras conduce. Según pasajeros, este hizo caso omiso a los reclamos constantes que realizaban y piden a tránsito mayor control, ya que esto podría ocasionar accidentes. Reporteros al día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Estamos en vivo desde Quillacoyo, desde la capilla de Velas, esto en el templo de la Virgen de la Integración, la Virgen de Urcupiña. Martín se encuentra en este lugar, cuéntanos por favor, así poco a poco van avanzando las diferentes actividades. Hoy, el día principal allá en Cochabamba, en Quillacoyo, Martín. Sí, sin duda, este es un lugar muy íntimo de las personas y el encuentro que tienen con la Virgen de Urcupiña. Ustedes van a apreciar, hay una imagen de la Virgen más pequeña de la que se tiene en el atrio principal de la iglesia, pero que sin duda implica muchísima devoción por la cantidad de flores que hay, plaquetas que existen también alrededor. Y en este lugar de intimidad es donde la gente pues coloca velitas. Una velita se dice por algún miembro de la familia y por el pedido y el deseo que se tiene para esta persona. Es un lugar de oración, es un lugar de vinculación muy íntima de las personas. Hay gente que llega a diferentes partes de Bolivia y del mundo también para este punto en particular, para el lugar donde están las velitas. Vamos a molestar a algunas de esas personas en su intimidad. Señor, ¿cómo está? Buenos días, disculpe que lo moleste. Está visitando a la Virgencita. ¿Algún pedido en particular? Sí, sobre todo salud, bienestar para toda mi familia, para mis hijos, para mis hermanos, para mis suegros, para toda la familia. Muy bien, excelente. Señora, ¿cómo está? Buenos días, disculpe que la moleste. ¿Usted es de Cochabamba? Sí. ¿Qué pedido para la Virgencita? Si podemos conocer algo de la intimidad. Primero salud, más que todo, ¿no? Después la Virgencita ya nos dará lo que es esto. Muy bien, excelente. Muchas gracias, muy gentil. Ustedes pueden conocer estos criterios. Hay varias personas. Este es uno de los lugares más importantes dentro del Templo de San Ildefonso. Hemos visto que básicamente está lleno entre 20 horas al día para poder hacer los pedidos a la imagen de la Virgencita. Muchos llegan con flores, como por ejemplo los señores que los estoy viendo llegar. Les voy a pedir darse la vuelta. Ahí está la cámara. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Parte la devoción? Sí, con mucha devoción venimos a visitar a la mamita de Ircupiña. ¿Usted es de Cochabamba? Soy cochabambina, pero radico en Santa Cruz. De Santa Cruz venimos. Bueno, me imagino que los mejores deseos para la familia. Siempre y todos los años. Y nos va muy bien. Le agradezco mucho. Muchas gracias y bienvenidos. Que tengan una buena estadía. Como ustedes han escuchado, son estas historias las que grafican lo que está ocurriendo aquí en Quillacoyo. Hay personas que llegan con sus imágenes. Por ejemplo, ¿cómo está? Buenos días. Disculpen la molestia. Ahí está la camarita. Quisiéramos consultarle. Tiene una imagen pequeñita, pero la devoción es bastante grande. Sí, bastante grande. Siempre venimos, cada año somos de Potosí. Nosotros una familia grande que venimos a la fe, por la fe, ¿no? Que nos trae la Virgencita, que es muy milagrosa. ¿Le ha hecho algunos milagros? Sí, varios milagros. Siempre más que todo pidiendo salud para la familia. Y para el pequeño principalmente que está con usted. Muchas gracias. Le agradezco mucho el testimonio. Bueno, eso es lo que se vive. Aquí están estas referencias importantes de la manifestación de la fe de la gente por la Virgencita. Muy bien, Martín. Coloca una velita también para pedir para todos nosotros, por favor, para todo el canal. Es un momento muy íntimo, lo decías. Es un momento muy especial en el que los creyentes católicos también le piden, ¿no es cierto? Y agradecen a la Virgen de la Integración. Tenemos mucha más información. Más adelante estaremos contigo nuevamente, Martín, desde Quillacoyo, en vivo y en directo.